de proclamarse campeón, necesitan seguir ganando, vencer a sus rivales directos para que puedan echar el broche de oro a la temporada levantando el título Está en disposición de disparo, ajito que se puede poner por delante ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente el frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante Ahora podemos volver a ver el gol, Paco ha tirado, pero que muy bien, muy bien Manolo, es que lo ha puesto junto a la cepa del poste con un golpe muy preciso ¡Se merecía el gol, sí señor! ¡Vemos la alegría del entrenador del Madrid, que está muy contento por ese gol que acaba de ponerle por delante! ¡Golazo!